Me llamo Vicenzo Zappino, soy un consultor italiano de Targeteuro, es una firma especializada en desarrollo turístico. Yo soy un consultor especializado en desarrollo de la microempresa turística y planificación turística. Estoy aquí porque Targeteuro ha sido contratada por el proyecto de desarrollo de las misiones turísticas manejado por CEPAD Caínco. El objetivo es identificar los principales atractivos del territorio y al fin de organizar productos turísticos que se puedan vender a nivel nacional e internacional para aumentar el flujo de turistas en toda la chiquetanía. Por cada atractivo estamos identificando también el tipo de servicios que serían necesarios desarrollar, el tipo de actividades que los actores involucrados tendrán que implementar para poder organizar en el corto plazo los productos turísticos. Seguramente hemos visto que ustedes tienen algunos atractivos ya organizados como el festival, como la música, las iglesias, todos los productos relacionados al factor cultural. Además tienen un conjunto de atractivos que considerados individualmente tienen dificultades a hacer ofrecidos, promovidos a nivel internacional. Sin embargo, si le vamos a organizar a nivel global, a nivel conjunto, tienen más fuerza y pueden devenir un producto. Nosotros estamos intentando identificar productos transversales que valen para todo el territorio, como por ejemplo que usted tiene ya el festival y la música. Sin embargo, hay un producto que puede ser, por ejemplo, la arquitectura, puede ser el mototurismo también. Entonces el problema de accesibilidad en este caso deviene el producto en sí mismo porque prácticamente es lo que busca el cicloturista o el mototurista. Y además todos otros productos por cada municipalidad o cada área donde vamos a intervenir relacionados con la naturaleza y con la cultura del territorio. Seguramente lo que pasará es que los atractivos serán incluidos y organizados por productos. Sin embargo, los mismos atractivos pueden ser utilizados para diferentes productos. Realmente me encantó. Muy lindo. Es un territorio muy grande. Hay que trabajar. Falta mucho. Sin embargo, he visto que CEPA y CAINCO están trabajando, están intentando de paso a paso desarrollar la oferta turística del territorio. Las municipalidades y la prefectura claramente al mismo tiempo están trabajando. Y el sector privado está invirtiendo. Poco a poco está invirtiendo. Hay mucho que hacer, pero mi impresión es que los actores que normalmente desarrollan turismo están interesados en hacerlo en la chiquitería. Entonces creo que no será difícil en algunos años ver una organización turística más fuerte. Gracias. 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 Gracias.